Gracias, buenas tardes y sin duda es un placer que estemos aquí todos, seguramente los que nos encanta la cirugía de tiroides y todo este tipo de situaciones. Y lo que me han encomendado a hablar es acerca de los marcadores moleculares y su utilidad en la citología por aspiración con aguja delgada, o sea, cuando estamos estudiando el nódulo tiroideo. Y por supuesto, pues ya se ha hablado mucho de esto, tenemos nódulos tiroideos de todos tamaños, sabores y colores, y el punto fundamental es saber si los tenemos o no que operar desde el punto de vista de los cirujanos. Tradicionalmente, pues la biopsia por aspiración es un método útil, sencillo, muy económico, que como bien han dicho, se hace en la oficina en forma ambulatoria y que ha determinado históricamente, pues, es que podamos decidir en una gran cantidad de pacientes a quiénes operar y a quiénes no. Desde el 2007 a 2010, ya sabemos que se ha tratado de estandarizar en todo el mundo que se reporte a través del sistema Betesda, donde nos da seis categorías. Ya sabemos que la primera es aquella que es no satisfactoria, quiere decir que no tiene células, más bien. Y el citólogo, pues, necesita células para hacer un diagnóstico, en consecuencia ese es el únodo. El número dos es aquella condición benigna, que puede con claridad el citopatólogo decirnos que es benigna. La condición tres, o la categoría tres, es esta de atipia, de significado indeterminado, en la cual aisladamente encuentran algunos factores celulares que podrían parecerse a una neoplasia maligna, pero sólo en algunas células, muy poquitas, y sólo algunos factores, no todos, diría. La categoría cuatro es el tumor folicular, aquella que siempre ha existido, en la cual las células del cáncer y de la adenoma folicular son idénticas exclusivamente y se puede hacer la diferenciación sólo teniendo el que estas células estén tomando la cápsula o algún vaso sanguíneo. Y evidentemente, al ser un estudio citológico, pues, no se puede hacer esto. La categoría cinco, la sospechosa de malignidad, en la cual todas las células tienen casi todas las características celulares para determinar un cáncer, pero no tienen todas. En consecuencia, no pueden determinar que finalmente sea maligno, pero sí con una alta sospecha. Y finalmente, la que es sin duda maligna. ¿Para qué se ha propuesto en el mundo seguir esto? Pues, porque primero nos establece el riesgo de malignidad y además trata de proveernos, pues, una conducta a seguir dependiendo de cada clasificación. En la uno, son las que no hay problema. Ya sabemos, si no tuve células, pues, ¿qué tengo que hacer? Repetir la biopsia. En la dos, si es benigno, no da datos de compresión, simplemente observar. Y en la que es maligna, evidentemente, tratar el cáncer. De tal suerte que en estas tres categorías no existe una duda. El problema está en la categoría tres, cuatro y cinco. ¿Por qué? Porque finalmente, independientemente del riesgo que tengan y de lo que nos digan, no nos están diciendo ni benigno ni maligno. Y tenemos que, en base a eso y al riesgo de malignidad, tratar de tener algún tipo de conducta. Finalmente, terminan siendo, pues, no diagnósticas para fines estrictos. Y, desde el punto de vista quirúrgico, lo que no es diagnóstico entraba en cirugía diagnóstica. Y si tomamos en cuenta que, dependiendo de las series, hasta un 40% de las BAF realizadas, de todos los nodos de los cirugías pueden caer en alguna de estas categorías, significaría que estaríamos haciendo cirugía diagnóstico, pues, casi hasta en el 40% de las biopsias realizadas. Y esto es algo que, evidentemente, no debe de hacerse. No es lo adecuado. Y, en consecuencia, este punto, estos tres categorías, finalmente, aunque el sistema de PETESA intentó dividirlas antes, estas eran las que nos decían, no diagnósticas o indeterminadas, finalmente terminan siendo, pues, un nicho de oportunidad de investigación. Muchos tipos de investigación se han hecho al respecto. Una de ellas es la de los marcadores moleculares. Si aplicándolos, se podría ya eliminar esta clasificación y sí dividir entre benigno y maligno. Como nos han dicho ampliamente en una excelente clase magistral, al comienzo, pues, los marcadores genéticos se han encontrado en diferentes prevalencias, dependiendo del tipo de tumor, dependiendo de la vía que se esté estudiando. Y, en base a eso, en el mundo, finalmente, todo el mundo estaba estudiándolo. Y, en 2011, este trabajo de la Universidad de Pittsburgh viene a cambiar la situación, así como este otro en el 2012. ¿Por qué los divido los dos? Porque, pues, finalmente terminan siendo los dos exámenes que comercialmente existen. Inicialmente este, de la Universidad de Pittsburgh, donde veían siete genes y rearreglos. Y que su capacidad diagnóstica, finalmente, en estos tres tipos de biopsias por aspiración no diagnóstica, nos daba una elevada especificidad y, en consecuencia, un valor predictivo positivo alto. Eso es lo que tendríamos que, fundamentalmente, decir. Cuando aplicaban estos marcadores moleculares, de acuerdo a las clasificaciones y al riesgo de cáncer, pues, al tener positivo y negativo, vean cómo iban cambiando su prevalencia. Y, en consecuencia, aparentemente, podríamos cambiar la conducta a seguir. Después llegó esta otra compañía, más bien esta compañía con la firma, con esta publicación, y donde estudiaban, era un panel de 167 microarregles de RNA, donde también, en forma general, ellos lo que encontraban, si hacían estos tres categorías en forma general, ellos encontraban, más bien, una sensibilidad muy elevada y, en consecuencia, un valor predictivo negativo elevado. Al contrario, igual esto es subdividido en los tres tipos de clasificaciones. Si se dan cuenta, persiste la alta sensibilidad y un valor predictivo negativo elevado. Aquí hay una comparación de estas dos, de las dos marcas o sistemas de evaluación genética. Uno tiene alta especificidad, otro muy elevada sensibilidad. Si recordamos que, pues, estas dos características son las que buscamos en una prueba de diagnóstica, tal vez podríamos concluir que, si utilizamos las dos, pues, sí tendríamos un arma de diagnóstica muy, muy, muy adecuada. En nuestro país, solo afirma, es la única que es accesible, en el sentido de que puedes enviar la muestra y con 3.500 dólares, evidentemente, más el tiempo que te lleve por la situación aduanal y de tejidos, que lleva más o menos como tres a tres meses y medio, de poder tener el permiso para sacar esa muestra del país. Entonces, el panel de los siete genes de la Universidad de Pittsburgh no está disponible con nosotros. Claro, ellos te dicen, mándenme al paciente y no hay ningún problema, repetimos la biopsia y le hacemos el panel. Y también el costo es muy parecido. Llama un poco la atención y nos vamos a dar cuenta que todavía esto, finalmente, como bien nos dicen, es temprano, cuando analizamos, en el caso de las atipias de significado indeterminado, y si consideráramos esto, dependiendo del valor flexivo positivo o negativo que nos dan ambas pruebas, si se dan cuenta, en este caso, sí se logra hacer una diferenciación aparente de no operar a este paciente. Pero tengamos en cuenta que la prevalencia de cáncer es muy baja. Y en estos casos, curiosamente, ves que sí se acepta. Cuando es el tumor folicular, el panel de la Universidad de Pittsburgh finalmente termina en cirugía. De tal suerte que, pues, dirías, bueno, ¿para qué lo voy a ocupar? Y el de valor predictivo negativo o elevado de la firma, ese sí todavía considera no operar cuando es benicto. Este es un punto importante porque vamos a ver que esto ha evolucionado. Y cuando es sospechoso de cáncer, pues, todos terminan en cirugía. De tal suerte que finalmente, pues, en este instante, por lo menos en nuestro país, gastar en un paciente de estos esa cantidad de dinero y terminar en cirugía, pues, siempre será más económico para nosotros finalmente operarlos cuando es sospechoso de cáncer. Por lo menos en este instante, evidentemente. Entonces, puntos importantes. El 70% de los cánceres, por lo menos, van a tener un marcador molecular que podamos usar. Ya hemos visto que hay estos ya para diagnóstico disponibles en, por lo menos, uno de ellos en nuestro país. Este, aunque nos dicen que siempre está en duda y es controversial la presencia de estos genes y la mala evolución, hemos visto que claramente cómo sí tiene que ver con ella para la captación del yodo. Y bueno, si nos dicen que esto serviría fundamentalmente para disminuir la cirugía, nos queda siempre incógnita porque terminamos haciendo cirugía, aun cuando los estemos utilizando de acuerdo a los estudios que hemos encontrado. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y el panel de siete genes que la Universidad de Pustur estaba al comienzo haciendo ha cambiado, se dio cuenta, me imagino, de su valor diagnóstico. Ha empezado a evaluar muchas más mutaciones y solo acaba de salir el mes pasado este trabajo donde solo en el Betesda IV, o sea, en el tumor follicular, pues, siguen teniendo su alta sensibilidad, pero ahora elevaron la especificidad y, pues, aparentemente habrá que ver al futuro esto, si nos podría dar una diferencia, es un valor diagnóstico realmente muy adecuado para tomar una decisión en este tipo de pacientes. Y seguramente, pues, esto es una carrera que nunca va a acabar y lo que estamos diciendo hoy, tal vez mañana sea diferente o tengamos un mejor estudio. Otro cambio u otras situaciones que han empezado a existir es, por ejemplo, como en este caso, donde se evalúa ese valor predictivo negativo tan alto de la firma y donde este estudio, que es el hacer un gamagrama dual, o sea, uno con tecnesio y completarlo con otro de MIBI, en el cual evalúas la actividad metabólica del paciente, y que se sabe a través de estos estudios ya de metanálisis, que tiene un valor predictivo negativo entre 97% y 100%, esto, o sea, que un nódulo de tiroideo que no capte tecnesio o yo tampoco capte MIBI, estrictamente idéntico, no graduándolo, pues tiene este un valor predictivo negativo del 100%. Entonces, empezaron a hacer estos estudios en modelos de costos, donde evidentemente si la firma nos da un valor predictivo negativo tan elevado, el MIBI cuesta, pues, más o menos 100 veces menos. Y entonces, finalmente, podríamos decir que todos estos marcadores moleculares sin duda nos van a dar un futuro. Yo no creo que no vayan a dejar de ser útiles. Seguramente ahorita económicamente son difíciles, pero como todo en los mercados, a la vez, que tal vez en un momento dado, cuando ya sean mucho más útiles y en forma masiva se puedan comercializar, pues probablemente baje el costo y seguramente hacia allá podremos ir. Aunque en este momento debemos de decir que ninguna guía de diagnóstico clínico tiene evidencia suficiente para recomendar su uso rutinario. Les agradezco mucho su atención. Gracias. 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 Gracias.